El Paraguay es territorio Brangus desde 1980. Más de tres décadas de organización e inversiones, a partir del acto fundacional de la Asociación de Criadores de Brangus del Paraguay, en un escenario ganadero eminentemente ceboino en aquellos tiempos. La visión innovadora de un grupo de productores fue el medio que impulsó la idea del cambio hacia una producción sostenible de la raza Brangus en el Paraguay. Síntesis creadora para aprovechar la capacidad materna de la raza Brangus en el Paraguay, se refleja en el desempeño de eficientes roles de las autoridades de la ACBP, las imágenes de logros institucionales y el crecimiento del acto ganadero con permanente evolución genética y caracteres de adaptación al medio. Las evidencias destacan los números de animales Brangus registrados en los libros zootécnicos de la Asociación Rural del Paraguay, organismo central que aglutina a las asociaciones de todas las razas, además del creciente pie de cría registrado anualmente en la asociación que habla de 17.000 hembras anualmente incorporadas a los registros. La participación en exposiciones nacionales e internacionales con gran cantidad de ejemplares inscriptos para ferias y competencias tuvo un notable crecimiento, al punto que en los tres últimos años fue la raza con mayor cantidad de animales Brangus de alta genética expuestos a juzgamiento, ferias auspiciadas y seleccionados con el aval de la ACBP. Los remates de Hacienda Brangus alcanzaron ventas que registraron precios por encima de los promedios de otras razas participantes. Otra importante propuesta de la Brangus del Paraguay fueron las ferias especiales de reproductores criados exclusivamente a campo a las que los jurados calificaron de una excelente muestra de ejemplares con evidente funcionalidad, adaptación, conformación y musculatura. El lanzamiento de la carne marca Brangus en la Expo Internacional 2011 es la síntesis de la evolución constante y otra de las exitosas etapas hechas realidad entre tantos sueños de los criadores. Iniciativa que además ganó muy pronto la preferencia de los mercados local e internacional por el vínculo de una alianza estratégica en la industrialización y gestiones de comercialización de la deliciosa carne marca Brangus. La pasión por la raza y los consistentes resultados siguen abriendo caminos en los establecimientos ganaderos del país considerado en la región como Centro Genético Brangus del Mercosur. Hoy llegamos con singular satisfacción al VI Congreso Mundial Brangus, Australia 2012 expotiendo una síntesis de las actividades desplegadas por nuestra asociación de criadores reiterando la voluntad de crecer unidos al dinámico espíritu de la raza fuerte del mundo desde el Paraguay territorio Brangus. Gracias. 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 Gracias.